El objetivo entonces comprendería aplicar los conceptos de frecuencia, recordemos aquellos conceptos de periodo y frecuencia. Primero, el periodo era la cantidad de vueltas, perdón, era el tiempo que tardaba un objeto de completar una vuelta. Entonces estamos viendo un movimiento circular y para eso yo les voy a compartir una animación para que no sea más fácil el estudio. ¿Todos ven esta pantalla? ¿Es cierto? Espero que sí. Todos vean esta pantalla. Miren, aquí, ¿me responden por favor? ¿Ven toda la pantalla? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, mientras me quieran responder, no sé si. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Sí, sí se ve, profe. Gracias, gracias, gracias. Vale, vale, vale. Ok. Si nos damos cuenta acá, este objeto, este es un objeto no homogéneo, es un objeto cualquiera, en la parte café. Y el punto azul es un objeto que representa una partícula, ¿ya? Que obviamente va a girar, se va a dar vuelta. Voy a dejar de compartir porque aparece la montaña amarilla y lo voy a compartir. No, no, ¿ya? Alguien me va a dejar. Ahí sí. Esto va a describir un movimiento, ¿no es cierto? Dijimos que una partícula cualquiera, ¿no es cierto? Esta que está acá, por ejemplo. Voy a colocar un eje coordenado solamente para hacer un estudio, para facilitar el estudio, ¿ya? Esta partícula. Y nosotros hemos visto algunos conceptos antes. Vimos que, dijimos primero que el ángulo, recordemos que el ángulo lo íbamos a medir en clariones, sino en... ¿Ya? Lo segundo que vimos fue la longitud del arco, ¿cierto? De una partícula que se mueve. Y la longitud del arco es la distancia, esta distancia desde aquí hasta acá. Lo dicen aquí. Lo digo hasta acá, hasta el punto azul. La distancia que está aquí, el radio recorrido, la distancia S, era la multiplicación entre el radio y el ángulo, ¿no es cierto? En varianas. ¿Otra pregunta, chicos? No, 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 no. Ya. Eso era el tras de rasgo. Bueno. El periodo, el periodo en un movimiento circular uniforme, ¿ya? ¿Qué significa un movimiento circular uniforme? Que va a recorrer arco igual en tiempo igual, ¿ya? La partícula. Recuerden que lo arco, ¿ya? Es el cuadrito que está aquí, sería el arco, ¿ya? Que se va formando aquí. ¿Ok? Recorre arco igual en tiempo igual, o distancia igual en tiempo igual, mejor también. ¿Ya? El tiempo que tarda la partícula en completar una vuelta completa, ¿no es cierto? Correspondería a un periodo de tiempo. Y la frecuencia correspondería, ¿no es cierto? A la cantidad de vueltas que da la partícula en un tiempo determinado. Si la frecuencia la medida en un hertz, va a ser la cantidad de vueltas que da la partícula en un segundo. Ok. Entonces, el tiempo que tarda la partícula en completar un ciclo, ¿no es cierto? En dar una vuelta completa, sería el periodo de tiempo, se viene en el segundo. Y la frecuencia va a ser el número de vueltas que ejecuta la partícula, ¿no es cierto? El número de veces que gira, ¿no es cierto? En un tiempo determinado. Bueno, si el tiempo lo medimos en un segundo, entonces la frecuencia se va a medir en hertz. La frecuencia, el número de vueltas que da la partícula en un segundo. Recuerdo que la gran sensación que tuvimos de esto, yo amarré un cordón, ¿no es cierto? A un objeto y me di un vuelto, ¿no es cierto? Para ver estos conceptos. Ya. Les voy a dejar de compartir. Y voy a compartir entonces ahora la clase. ¿Sí? Ok. Entonces, el periodo y la frecuencia, ¿no es cierto? Es lo que nos corresponde ahora. Y recordemos, ¿no es cierto? Lo que estábamos diciendo. ¿No es cierto? Recordamos que aquí le hacemos filtro, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Y... Voy a deducar una partícula. La partícula es... La misma partícula, ¿ya? El ángulo que describen, ¿ya? El tiempo que tarda la partícula... Este es el origen entre la serie del radio. Este es el ángulo que describen. El tiempo que tarda la partícula, si es que parte desde aquí, es que esta es la posición inicial, o el tiempo inicial, cero, si parte y da una vuelta completa, el tiempo que demora en dar esta vuelta completa se denomina periodo, y lo vamos a escribir con una letra T mayúscula, y lo vamos a medir en segundos. O sea, la unidad de medida del periodo es el segundo. Y es el tiempo que tarda la partícula en dar una vuelta completa. Pero, profe, si nos da una vuelta completa, la media vuelta, entonces es medio periodo de tiempo. Ah, profe, si da un cuarto de vuelta la partícula, entonces es un cuarto de periodo de tiempo. Si la partícula da tres cuartos de vuelta, llega hasta aquí, por ejemplo, entonces la partícula da tres cuartos de vuelta, ¿ya? Y la frecuencia, en cambio, es el número de vueltas, ¿ya? Que da la partícula en un tiempo determinado. ¿Ya? No sé, vamos a hacer aquí un par de ejemplos de esto. Ya no tengo V, pero la frecuencia se nota con la letra F. Y es el número de siglos que da la partícula en un tiempo determinado, el número de vueltas que da. Si es que el tiempo que usamos es un segundo, el tiempo es un segundo, entonces la frecuencia se va a medir en Hertz. ¿Ya? El Hertz son las vueltas que da la partícula en un segundo, ¿ya? Con frecuencia bastante alta, el Hertz, la unidad de medida a Hertz. ¿Ya? En unidad de medida a Hertz, ¿ya? Que fue la primera persona en enviar y recepcionar ondas de radio, ¿ya? En enviar frecuencias de radio hacia... Vamos a hacer otra parte de, digamos, una distancia... El primero es transmitir y recibir ondas de radio fue él. ¿Ya? El experimento con esto, entonces, en honor a él, la frecuencia de una onda... De... No solamente de una onda, ¿ya? De... También de partículas, de movimientos, de objetos, se miren aquí. ¿Ya? En honor a él. Y el periodo y la frecuencia tienen una relación inversa. ¿Qué significa eso? Que si el periodo de tiempo aumenta, la frecuencia tiene que ir a diminuir. ¿Ya? ¿Cómo es? ¿Qué significa esa fallaza que está hablando? ¿Qué significa lo siguiente? En la animación anterior. El tiempo que tarda la partícula en completar una vuelta corresponde al periodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo disminuyo ese tiempo... ¿Ya? La frecuencia va... Perdón. Si yo aumento el tiempo del periodo, la frecuencia va a disminuir. Es decir, el número de vueltas en el tiempo es menor. Si el periodo de tiempo en completar una vuelta completa aumenta... ¿No es cierto? En este caso, la partícula va más lento girando. ¿Qué fijan ustedes? Entonces, el tiempo que tarda en completar un siglo es mayor. Por lo tanto, la frecuencia, es decir, el número de siglos que da en un segundo es menor. Si aumentamos, ¿no es cierto? Si el periodo lo disminuimos, es decir, el tiempo que tarda en completar un siglo es menor. Entonces, la frecuencia es mayor. ¿Se fijan? Aumenta la frecuencia. Ahora lo podemos ver al revés. Si aumenta la frecuencia, es decir, si aumenta el número de vueltas, el periodo es menor. Es decir, demora menos tiempo en completar una vuelta. Si la frecuencia es lenta, si la frecuencia disminuye, entonces el periodo de tiempo es... Si la frecuencia es pequeña, es decir, el número de siglos, es decir, el número de vueltas en el tiempo determinado es pequeño. Entonces, el periodo de tiempo, es decir, el tiempo que tarda en completar un ciclo, es grande, aumenta. ¿Ya? Eso sería una relación inversamente profesional entre el periodo y la frecuencia. ¿La frecuencia es la cantidad de vueltas que da y el periodo es el tiempo en las que da? Sí. La frecuencia, muy bien. La frecuencia, como dijo su compañero correctamente, corresponde... Un momento. Voy a dejarlo un poquito. La frecuencia corresponde al número de vueltas que da en un tiempo determinado. No tiene por qué ser en un segundo. Ya, por ejemplo, voy a dar 20 vueltas, una partícula, 20 vueltas, 20 ciclos, no sé cómo será 20 ciclos. A la puerta le llamamos ciclos, ya en física. 20 ciclos, no sé, supongamos, en 10 segundos. En 10 segundos. Ya en un tiempo de 10 segundos. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia en Hertz? ¿No es cierto? Así. Como el número de ciclos, dividido en el tiempo que demoró en completar el ciclo. Por ejemplo, 20 ciclos en 10 segundos. El número de ciclos en la fórmula. 20 ciclos, no sé cómo. 20 ciclos. El 10 segundos, ¿no es cierto? La frecuencia, entonces, va a ser 2, ¿no es cierto? 2 G, 2 G. 2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una frecuencia de 2 G? Quiere decir que da 2 vueltas, la partícula se partió desde aquí, da 1, 2 vueltas en 1 segundo. Ya que dio 20 vueltas en 10 segundos, entonces da 2 vueltas en 1 segundo. La matemática, en este caso, no nos va a mentir. Dice, nunca falla. En este caso. Si da 20 vueltas en 10 segundos, es decir, da 2 vueltas, en 1 segundo existe una frecuencia de 2 Hertz. Y, ¿podemos calcular el periodo con esos pasos? Sí, ya que el periodo, el periodo es al revés. ¿Por qué es al revés, profe, la fórmula? Porque son inversamente promocionales. Por eso no más. Lo voy a demostrar aquí, con esta relación. Esta relación indica que ambas variables, periodo y frecuencia, son inversamente promocionales. ¿Ya? Por lo tanto, si el ciclo, perdón, si la frecuencia la definía así como el número de ciclos por tiempo en el tiempo, entonces, tengo derecho a hacer esta inversión. ¿Ya? Puedo calcular el periodo como el tiempo dividido en el número de ciclos. ¿Qué tiempo es el tiempo que demoró a dar esos ciclos? Entonces, el tiempo que demoró a dar los ciclos son 10 segundos. Y el número de ciclos son 20. ¿Ya? El periodo de tiempo es 0,5 segundos. Y eso tiene sentido, por supuesto, porque si la frecuencia nos dio 2 Hertz. ¿Qué significa una frecuencia de 2 Hertz? Significaba que daba una, dos vueltas en un segundo. ¿Sí? Da dos vueltas o cumple dos ciclos en un segundo. Y el periodo es el tiempo que tarda en completar un solo ciclo. Por lo tanto, medio segundo. ¿Sí o no? Tarda en completar un ciclo, medio segundo. 0,5 segundos también. Y aquí también se puede ver que se puede ver claramente que se puede calcular con estas fórmulas de a cabo. Por ejemplo, si ustedes le dan un dato orbital, le dicen, ¿sabe que la frecuencia voy a dejar de compartir porque hay una ventana amarilla que aparece acá de arriba? Y cuando dejo compartir, se va. Por ejemplo, si le dan un dato seco, usted le dice, ¿sabe que una partícula subatómica sometida a un campo magnético gira, ¿no es cierto? Gira 50 veces en un segundo. Es decir, te dan una frecuencia de 50 Hz. 50 veces en un segundo. Gira alto, ¿no es cierto? Una partícula subatómica, muy rápida. Que está girando, que está sometida a un campo magnético, que está girando su dirección. Va girando ahí esa partícula. Tiene una frecuencia bastante grande. ¿Es cierto? Y voy a calcular su periodo. El periodo va a ser un número pequeñito, ya que si da 50 vueltas en un segundo, una sola vuelta corresponde al periodo. Va a ser un tiempo muy pequeño. Entonces, ¿cómo lo hago con esta formulidad que está acá? Desde que son inversamente profesional, puedo calcular el periodo como uno partido de la frecuencia o bien puedo calcular la frecuencia como uno partido de la frecuencia. Esta atribución me la puedo dar libremente, ya que son variables en relación inversamente. Vamos a seguir con este cuento de los inversamente. Bueno, entonces voy a proceder a calcular el periodo. El periodo va a ser, entonces, uno partido de la frecuencia, es decir, uno partido de la frecuencia. Y eso es uno dividido de 50. El 50 en el 10, no. No pasa, es un 0. Le agrego un 0 y una comida ahí. El 50 en el 10 tampoco, otro 0. Otro 0 más. El 50 en el 100, no importa. Es decir, tiene un periodo de tiempo de 0,02 segundos. Eso es el periodo de tiempo. ¿Qué significa eso que da 0,02 segundos? En dar una vuelta. Una dos centésimas de segundo. Es un movimiento bastante rápido. Es una partícula subatómica. Si yo le dijera para este mismo ejemplo, ya sabemos ya que tenemos una frecuencia de 50 Hz de un periodo de 0,02 segundos. Ya sabemos eso. Si yo le dijera que el periodo aumentó al doble, ¿qué pasó? Este movimiento se puso más lento, por eso que ha aumentado el periodo. O sea, se va a demorar más en dar una vuelta entera. Es decir, supongamos que el periodo aumentó al doble. Y le pido calcular la nueva frecuencia. Ah, pero es fácil. Mire, el doble es 0,04, entonces con esta fórmula de acá calcula la frecuencia. Sí, puede hacer eso. Si a usted le gusta sacar cuentas, si a usted le gusta más sumando, ¿sabe qué cuenta? ¿Ya? Hágalo. Calcule 0,04 y obtiene un valor de frecuencia cualquiera. Pero como nosotros, ya sabemos sacar cuentas, no sé si ya sabemos sumar, restar, multiplicar, dividir. No vamos a hacer eso. Vamos a usar la cabeza y vamos a usar los conceptos. Y ya dijimos que el periodo y la frecuencia eran inversamente proporcionales. Por lo tanto, si el periodo aumenta al doble, la frecuencia tiene que disminuir a la mitad. Tiene que dar 25 Hz. Esa cuenta que, si quiere, la puede sacar. Si quiere, puede sacar esa cuenta. No hay ningún problema. ¿Cómo, profe, usted está diciendo que si el periodo aumenta al doble, es decir, se demora más en dar una vuelta completa, ¿la frecuencia disminuye a la mitad? Sí, profe. Eso estoy diciendo. Ah, profe, entonces si el periodo aumenta al triple, ¿la frecuencia disminuye a la tercera parte? Sí, profe. Eso estoy diciendo. Ya que son inversamente proporcionales. Ah, profe, y lo mismo ahora, supongamos que ahora, profe, el periodo disminuye a la mitad. ¿Qué va a pasar con la frecuencia? En este caso, la frecuencia va a aumentar al doble. ¿Se deja? El periodo disminuye a la mitad. Ah, profe, es decir que si el periodo disminuye a la mitad, va a ser 0,01 el periodo. ¿Qué es eso? Sí, profe. Y la frecuencia va a aumentar al doble, es decir, la frecuencia va a nacer 100 G. Sí, eso estoy diciendo. Y si saco la cuenta profe, me va a dar 100 G. Sí, si le va a dar 100 G. Saque la cuenta. La frecuencia va a ser 1 dividido en un periodo que es, el nuevo periodo que es 0,01. ¿Qué es eso? Y una centésima de una unidad, ¿cuántas veces cabe dentro de la unidad? 100 G. 100 G. Pero nosotros no estamos aquí, vamos a dar cuenta. Estamos para entender esta cosa. Se dice, por lo tanto, tenemos que saber que ambas variables, periodo disminuye a la frecuencia, son inversamente proporcionales, que eso es lo más importante de la vida. Ya, eso es lo más importante. Entonces, ejercicio, para ustedes, hagan este escuadro, por favor. Hagan el escuadro, muchachos. Un cuerpo gira realizando 25 vueltas en 5 segundos. ¿Cuál es el valor de periodo y frecuencia? La, la formulita, ya para que las tengan. La, 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 ahí está la formulita para que se ayude ya. Ahora, estos dos ejercicios, que bueno, ya les voy a dar un tiempito, ya porque no participan mucho. Vamos, un par de minutitos para hacer el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Somos, están ahí, ¿está? Los amigos por ahí a la izquierda, no van a tener una vuelta. ¿Están ahí, chicos? en periodo, en periodo, dividí 5 entre 25 y medio 0.2 y en frecuencia dividí 25 entre 5 y medio 5. ¿Ya lo hizo ya entonces? Sí. Ya, quizás hay que tener un problema de audio y no lo escucho bien, porque no encuentro en audífonos por ninguna parte, pero sí, ya lo hizo. El periodo, vamos a comprobarlo ahora. El periodo me dio 0.2 y la frecuencia fue 5. Sigue, me lo quiero ir por chat. Voy. T igual a 0.2. Está bien. Un compañero Alain Dieter le dio de periodo, gracias, le dio 0.2 y le dio la frecuencia sin coger. Ya, él nos puso la unidad de medida en el en el chat, ya, pero tiene que ponerla para la otra, para la prueba, por ejemplo. Bueno, que la prueba va a ser de alternativas así que no va a poder, va a aparecer en la alternativa pero para que sepan siempre en física uno trabaja con unidades de medida ¿ya? Lo puso al revés No sé la unidad de medida pero en fin. Uno trabaja con unidades de medida aquí en esta cosa. Ya, el compañero me dio una un periodo de 0.2 y una frecuencia de 5 Hz. Ya le dio el compañero. Ok. Ahí está. ¿Y el otro? Ah, no, el otro. Y nos vamos a comprobar al tiro. Ya nos vamos a calcular al 10 Hz. Vamos, los demás también tienen que participar. Chicos, vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos. Go, go, go. En la pregunta 5 dice un objeto gira con una frecuencia de 20 Hz. Un instante duplica superior. ¿Habría que volverse de las relaciones inversamente profesionales? ¿Qué va a pasar con la nueva frecuencia? Ahí. ¿Disminuye? ¿Disminuye cuánto? Muy bien. 10, ¿no? Ah, 10, ¿no es cierto? Disminuye a la mitad. Eso, eso, diminuye, 10 o media, diminuye a la mitad. Muy bien. Entonces, hagamos todo esto rápidamente. En el primer ejercicio hay que darse cuenta que nos dan el dato de ciclo, ¿no es cierto? Realizado y tiempo que tarda en realizar los ciclos. Es decir, el número de ciclos primero lo voy a escribir cuando hace estas cosas que no se vuelve a ver. 25 ciclos y el tiempo que tarda en completar esos ciclos es 5 segundos, ¿no es cierto? Ya. Y por fórmula, ¿no es cierto? Tenemos que el periodo de la frecuencia da lo mismo que calculo el primero, ¿ya? Es número de ciclos partido del tiempo, ¿no es cierto? El número de ciclos, ¿no es cierto? De la frecuencia da lo mismo cual calculo el primero, ¿ya? Es 25 y dividido en 5 del tiempo, la frecuencia nos dio correctamente a su compañero, le dio 5 G, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta aquí, el periodo es 1 partido de 1, 1 partido de 5, ¿sí? 1 partido de 5 es el 3,2. Por lo tanto, le da el 3,2 segundo. Muy bien, el compañero. O también puede usar las fórmulas para colocar el tiempo arriba, 5, y la frecuencia baja a 25, luego se tira por 5, si quiere, le va a dar un quinto y un quinto lo mismo bien, pero no ahora, ¿ya? Ok. Y el segundo caso, tenemos una frecuencia ya establecida de 20 Hz, ¿sí? Y me están diciendo que en un instante el periodo que ya traía esta frecuencia, ¿no es cierto? Se duplica el periodo. Si el periodo aumenta al doble, entonces la frecuencia disminuye a la mitad. Si el periodo aumenta al triple, la frecuencia disminuye a la tercera parte. Si el periodo aumenta cuatro veces se duplica, entonces la frecuencia disminuye a la cuarta parte. Oh, bueno, ya lo he visto. El mismo caso de ovo. Si el periodo disminuye a la mitad, entonces la frecuencia aumenta al doble. Si el periodo disminuye a la tercera parte, entonces la frecuencia aumenta al triple. Si el periodo disminuye a la cuarta parte, entonces la frecuencia aumenta cuatro veces. Etc, etc, etc. Entonces, tenemos una frecuencia de 20 Hz inicial y un periodo que aumentó al doble, por lo tanto, la frecuencia disminuye a la mitad, es decir, 29.10 Hz. Muy bien, correctamente, las dos respuestas. Ok, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Con los periodos y la frecuencia? ¿Al parecer no? No. Ya, yo te he preguntado. Eh, querido y estimado, nosotros vamos a estudiar un movimiento circunferencial en mi forma. ¿Ya? Esa es la condición de estudiar estos movimientos. ¿Qué significa el deseo uniforme que mantiene periodos constantes? Es decir, mantiene, da la misma vuelta en los mismos tiempos, se devuelve al mismo tiempo en dar la misma vuelta o usted puede decirlo de una forma, recorre arcos de circunferencia igual, en tiempos iguales. ¿Cómo es eso? Perfecto. Recuerde, segmentos de circunferencia sería un arco lo que está ahí. Recuerde, arco iguales en tiempos iguales. Ese arco es igual al de allá por lo tanto el tiempo demoró el decidir ese arco es igual el tiempo demoró el decidir ese arco acá. ¿Ya? Eso significa recorrer circunferencia igual en tiempos iguales o arco igual en tiempos iguales en el mismo. Describir ángulos iguales el tiempo iguales. Lo mismo, si estos dos tiempos son iguales entonces este ángulo es igual a este ángulo que está acá. ¿Ya? ¿Se dice? Eso es un movimiento circunferencial uniforme. Es decir, un movimiento circunferencial uniforme significa que no cambia no varía en el tiempo superior ¿Ya? Y tampoco sospecuente. ¿Sí? Sería único. Porque no sé por ejemplo uno puede ver una rueda de bicicleta ya uno puede tener una rueda de bicicleta y cuando uno estudia el movimiento de la rueda de bicicleta uno puede decir a ver voy a marcar con rojo y voy a estudiar su movimiento y me pongo a tomar el tiempo con un cronómetro y me doy cuenta que en realidad cuando parte la bicicleta la partícula va más lenta y cuando la partícula está ya andando quizás en algún momento el movimiento es circunferencial uniforme pero al principio no es así porque la partícula está detenida y en otro momento de tiempo empieza a andar y fue cada vez más rápido hasta que alcanzó una velocidad constante nosotros no vamos a estudiar ese movimiento nos recuerden con velocidad constante ¿Se fijan? ya es un movimiento circunferencial cuando ya la velocidad toda es constante es decir recorre arco igual en tiempo igual o recorre ángulos iguales en tiempo igual ok entonces ahora que sabemos ya lo que es el periodo ahora que sabemos ya lo que es la frecuencia también sabemos lo que es una longitud de arco lo que vamos a calcular como el ángulo por el radio ¿se acuerdan de eso? en la clase ¿ya? ahora que sabemos estos tres conceptos previos podemos eh meternos a otros conceptos como la rapidez y velocidad tangencial o de un medio ¿ya? mire vamos a recordar algunos conceptos de segundo medio rápidamente muy rápido me queda tiempo si tenemos un poco de tiempo entonces yo no me gusta esta en una calle ¿no? ¿no? disfrutando de la vida y de pronto se pone a correr corre hasta acá ¿se pone corriendo? ¿no es esto? con las manos atrás como un aluccio y supongamos que usted recorre una distancia cualquiera una distancia de supongamos cien metros y se demoró un tiempo de veinte segundos en recorrer esa distancia de en recorrer esa distancia de cien metros ¿ya? eh el concepto de rapidez media rapidez promedio en física siempre se nota como la letra B eh V perdón V y siempre se define como la distancia que recorre un móvil dividido en el tiempo que tarda en recorrer esa distancia la distancia que recorre un móvil es el tiempo que tarda en recorrer esa distancia ¿ya? en este caso en este caso la rapidez media de esta persona el concepto que corrió aquí es la distancia son cien metros y el tiempo que devolvieron recorrer esa distancia son veinte segundos por lo tanto este tipejo que está aquí arriba recorrió a la fe de esta cuenta de los que te va a dar cinco metros partido por segundo ¿sabes? es decir que en promedio en promedio ya que se llamó veinte segundos en recorrer una distancia de cien metros en cada segundo el recorrió cinco metros es decir cinco metros partido por segundo en promedio cada segundo que pasó en un segundo recorrió cinco metros en el segundo ya llevaba diez metros en el segundo recorrió cinco metros más y así se decidió en tratar de que completó los cien metros de cien que tomó veinte segundos en completar esos cien metros es decir su probabilidad en cinco metros partido por segundo ya bajo este bajo este concepto de rapidez nos vamos a bajar nosotros pero no perdón nos vamos a bajar en este concepto si estamos viendo movimientos lineales perdón si estamos viendo movimientos circulares y este ejemplo para movimientos lineales y si porque se aplica fíjese se aplica voy a dibujar una circunferencia voy a simplificar aquí la aplicación ok entonces sumergamos con una partícula parte de de aquí vamos a poner una partícula parte de de aquí esto esto va a ser mi punto de referencia ¿ya? entonces esta partícula que está que este planeta que se yo lo que sea una partícula subatómica un electrón ¿no es cierto? que entra en un campo magnético ¿no es cierto? esta facilidad puede ser cualquier contera ¿no es cierto? una cuerda amada una goma ¿ya? una voladora que se yo que está girando entonces como nuestra condición de estudio es que sea un movimiento circunferencial uniforme es decir que de vueltas iguales en tiempos iguales sin variar el rayo sin variar los ángulos nada tiempo igual vuelta igual en tiempo igual es decir cuando de una vuelta el tiempo que va a recorrer va a ser un periodo ¿sí? el tiempo que va a recorrer va a ser un periodo y la distancia que va a recorrer va a ser un perímetro ¿ya? un perímetro de la circunferencia es la distancia recuerden que un perímetro corresponde de una circunferencia corresponde a la longitud de dos puntos no sé por qué describir la circunferencia es decir la distancia que recorrió va a ser el perímetro ¿y cómo se calcula el perímetro de una circunferencia fácil? ¿no es cierto? ustedes como son jóvenes tienen su memoria fresca y la van a refrescar y el periodo para que el periodo se calcula como dos pi por el aire dos pi por el radio ¿no es cierto? dos pi por r entonces la rapidez aquí en donde sumen viene cinco 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 ¿ve? tenemos la partícula que era una vuelta completa ¿cierto? era una vuelta completa el tiempo que recorre en la vuelta completa corresponde a un periodo ¿sí? y además el recorrido que hace es el perímetro de esta circunferencia es decir la distancia del corre corresponde al perímetro de esta circunferencia donde r es el radio y el perímetro de cualquier circunferencia la que sea se calcula como dos pi por r donde r es el radio y en nuestra clásica fórmula lineal de movimientos lineales ¿no es cierto? de rapidez es distancia partida en tiempo en este caso la distancia que recorre esta partícula en este ejemplo es el perímetro que corresponde a dos pi por r y eso dividido en el tiempo que las dos completaron un ciclo es decir un periodo de tiempo entonces nos queda esta fórmula universal para el movimiento circular uniforme ¿ya? y a la vida se mide en metros partidos por segundo no lo olviden se mide en metros partidos por segundo tiempo ¿ya? entonces esta fórmula nos va a servir para calcular la rapidez de cualquier objeto que se mueve en línea recta es por eso que se entera ¿no? ¿se dijo no? claro que es potente profe a ver profe en el cual gira en torno al sol ¿no? yo conozco el cerrario o sea la distancia de la situación entre el centro de la llena y el centro del sol ¿ya? y ya conozco el periodo profe que son 361 días pues voy a pasar al segundo ¿no es cierto? esos días y puedo obtener la rapidez con la cual está girando la vida y por eso si esa distancia la averiguo en kilómetros y el tiempo los 361 días los dejo en horas me va a dar la velocidad o la rapidez de giro de la guerra en kilómetros partidos en horas sí pues claro pero profesor ¿el movimiento de la tierra es un movimiento circunferencial uniforme? en torno al sol no no lo es pero varía tan poquitito es tan poquitita la radiación que tiene en radio y en gravideces digamos que se puede tomar como un movimiento el resultado es muy aproximado esto es rapidez promedio por lo tanto yo puedo conocer el promedio con el cual la rapidez promedio con lo cual está girando y eso es válido conocer la rapidez promedio ¿se fijas? entonces conociendo el radio conociendo el periodo de cualquier objeto que gira porque los dos pies es una constante ¿se fijas? puedo obtener la rapidez de giro de cualquier cosa que gira wow oiga profe pero usted hay que ver en cuenta le algo aquí usted acaba de decir que la frecuencia es uno dividido en periodos ¿sí o no? acaba de decir que la frecuencia es uno dividido en periodos ¿sí o no? sí sí es lo mismo es que está diciendo una frecuencia aquí algebraicamente esta fórmula profe la puedo escribir así ¿me dice profe? como uno partido en t por dos pies por eso profe ¿puedo escribir esto? eso me está ahí así sí pues y me da lo mismo día a día por supuesto ya que eso está partido uno y usted multiplica directo y va a llegar de nuevo día a día ¿sí? son matemáticas matemáticas básicas por lo menos entonces profe uno partido por periodo es frecuencia ¿sí? entonces la rapidez también se puede escribir así si uno partido por periodo de frecuencia puedo colocar aquí frecuencia por dos pi por m claro que sí y esta fórmula es válida profe sí pero la vamos a escribir para ordenaditas ¿ya? siempre las constantes se dejan al principio y las variables las son entonces yo puedo calcular la rapidez profe como dos pi por m por la frecuencia sí ya que la mayoría de que estas dos variantes se dan inversamente profe es que lo todo se va a cambiar por el cambio se dice que cambia que esté acá hasta ambas unidades de tiempo fíjese las únicas unidades de tiempo que tengo acá son el periodo y la frecuencia la frecuencia es una unidad de tiempo ya que el número de ciclos es partido del tiempo el tiempo está en segundo es decir uno partido en segundo profe dos pi significaba tres sesenta ¿no? grados sí dos pi es una vuelta y un pi ciento ochenta y un pi ciento ochenta gracias ya vamos a quedar hasta acá muchachos saben por qué se nos fue el tiempo yo me fui elaborando estos contextos pero bueno vamos a retomar desde acá vamos a ver muchos ejemplos de estos ejercicios ¿ya? porque esta cosa no para esta cosa sigue sigue el mambo más adelante y son fórmulas bastante importantes se pueden calcular cosas y no fallan incluso la rapidez que usted va a avanzar y su bicicleta pidiendo el rayo de su bicicleta y calculando cuál es el periodo con el ritmo de sus piernas ya y tiene una relación mecánica que es muy interesante para calcular pero en fin los dejo hasta acá chicos ya dice nada y y